¿Ok? En cuanto a las leucemias agudas, vamos a ver que hay un desorden maligno en el cual van a haber células cronales malignas llamadas blastos, ¿ok? Y estos blastos tienen que constituir por lo menos el 20% de la médula ósea para poder dar el diagnóstico de una leucemia aguda, ya sea en médula ósea o en sangre periférica, ¿ok? Entonces, recordemos, en una médula ósea nosotros vamos a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ok? En esta patología maligna va a haber una exageración por un desorden clonal maligno de ciertas células blastos que van a ocupar esta cavidad. Por lo tanto, va a haber una disminución de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, y ha sido pregunta reciente, si no me equivoco, si pregunta reciente, las características de estas leucemias van a ser de que van a tener la disminución, van a ser las en los síntomas por la disminución de estas tres series. Por ejemplo, si está disminuida la glóbulos rojos, estos pacientes van a tener anemia. Bien, como están disminuidos los glóbulos blancos que son para las defensas, van a tener los pacientes infecciones. Si van a estar disminuidas las plaquetas, pues el paciente puede que tenga sangrado, ¿ok? Los síntomas van a estar referidos hacia la deficiencia de estas series, ¿ok? Entonces, estas son las características de estos pacientes. Y la típica presentación, típica porque también hay formas científicas, la típica presentación que es la que ustedes tienen que llevar en la memoria para toda su vida, es un paciente que se va a presentar en cuestión de semanas a días con cansancio, con anemia, puede que tenga fiebre y comienza a presentar moretones, sangrados, gingivales, etc. ¿Ok? Puede ser que sea un paciente que la semana pasada les dijo que estaba pues jugando fútbol y que esta semana ya no presenta esos síntomas, ¿no? Entonces está presente esos síntomas, ¿no? Entonces puede que haya sido un paciente que tenga características de estar sano previamente y que rápidamente se deteriora. Por eso es que se llama aguda, porque también hay leucemias crónicas. Y para recordar, puede presentarse en dos picos de edad. Una en pacientes jóvenes, niños, niños en realidad, y en pacientes adultos, casi siempre adultos mayores. ¿Ok? Entonces, como veíamos, así como hay leucemias, puede haber las leucemias de tipo mieloide y de tipo linfoide. ¿Ok? Las de tipo linfoide, característicamente, son las que se presentan en niños. O en jóvenes. ¿Ok? Y las mieloides, mieloides, son las que se presentan en adultos mayores. ¿Cuáles tienen mejor pronóstico? Las leucemias linfáticas agudas. Mejor pronóstico. ¿Cuáles son las que tienen mal pronóstico? Las leucemias mieloides agudas, porque sobre todo se presentan en pacientes mayores. Entonces, la chance de poder darle tratamiento quimioterápico a este tipo de pacientes, para nosotros es mínima por la performance del paciente. ¿Ok? Entonces, les decía, la clasificación puede ser como leucemia linfática aguda, o como leucemia mieloide aguda. Hay ciertas leucemias que tienden a ir, por ejemplo, hacia las adenopatías, hacia ganglios, infiltrarlos. En este caso, las linfadenopatías y la hepatosplenomegalia, se presentan más en las leucemias linfáticas agudas. Es decir, los niños tienen una presentación más de adenopatías en diferentes regiones del cuerpo, como hepatosplenomegalia. ¿Ok? Asimismo, les gusta estar en zonas donde es difícil pasar, donde hay barreras. Tienden a infiltrar meninges y testículos. ¿Ok? Entonces, su presentación va de acorde con esto. Puede que presenten convulsiones. Al examen físico, al examen al paciente, nosotros vamos a ver que pueden tener una hipertrofia de los testículos, duros y casi no móviles. ¿Ok? Lamentablemente, esto lo vemos mucho en niños. Y la presentación de la leucemia mieloide aguda, les encanta estar, o la mayoría de ellas, o un gran porcentaje, infiltran piel y encías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hipertrofia gingival, puede que tengamos algunos sarcomas, mieloides presentes, que son la forma de infiltración, que son como unas tumoraciones, que al hacer la biopsia, encontramos estas células neoplásicas. ¿Ok? Y como siempre lo digo, hay un tipo de leucemia que sí es de mi interés, que ustedes aprendan. Bueno, sea el tipo de especialidad que ustedes deseen ejercer. Ustedes, si es cierto que una leucemia es una urgencia, esto para nosotros es una emergencia. Las leucemias mieloides agudas tienen varios subtipos, pero la que me importa, me interesa que se aprendan en ese subtipo M3, es la leucemia mieloide aguda M3 o también llamada promielocítica. Y es importante porque da un tipo de característica de una coagulación intravascular diseminada. Es decir, hay un aumento del sangrado por el uso exagerado de los factores de coagulación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, como más adelante de repente lo veamos, ya en última parte, un aumento del tiempo de tromboplastina y el tiempo de trombina. Tromboplastina y trombina. ¿Ok? El fibrinógeno va a estar disminuido. Es decir, estos pacientes van a tener una alteración del perfil de coagulación, a pesar de que no estén sangrando, y tienen una gran chance. O sea, vamos a ver pacientes que tengan anemia, para la pancitopenia o una leucopenia con plaquetopenia, y a la vez su perfil de coagulación esté alterado. ¿Ok? Esto nos tiene que llamar la atención y decir, este paciente puede que tenga una leucemia y de su tipo promielocítica. Esta es una emergencia. Y les digo esto porque pueden morirse de sangrados, mirándolos a ustedes. Nos ha pasado varias veces. O lo otro es de que estos pacientes necesitan un tratamiento que se llama ácido trasretinoico, ATRA, ácido trasretinoico, que se les puede dar. Y con eso, inclusive, pueden ir a la curación. Es una de las leucemias, a pesar de que sean las más complicadas, en cuanto a la presentación clínica, puede que se cure, ¿ok? Mucho más rápido que otras leucemias. Entonces, es ahí la importancia. Si se detectan rápidamente, ustedes la detectan rápidamente, inmediatamente podemos darle tratamiento. ¿Ok? ¿Y cómo damos? Ya presentamos, tenemos a este paciente con las características que ha mencionado. ¿Cómo damos el diagnóstico? Entonces, nosotros, hematólogos, vamos, tomamos una muestra de la médula ósea, ya sea en el esternón o a nivel de la espineleaca póstera superior, que es donde mayor cantidad de pregenitores podemos encontrar, previa anestesia local, y se hace un aspirado de médula ósea. Es decir, con una jeringuita absorbemos esa sangre, y eso es lo que observamos a nivel del microscopio. Si la muestra fuera dura, porque a veces es tanta la acumulación de la médula ósea, que al tratar de aspirar, no aspiramos nada, se le llama dry tap, que es una médula seca. Entonces, ahí procedería a hacerse una biopsia de hueso. Se podría hacer una citometría de flujo, que es básicamente esto, es categorizar a la célula, y con unos anticuerpos especiales fosforescentes, decir qué tipo de célula es. Podemos decir que es de la serie linfoide, o de la serie miloide, pero con mucha mayor exotitud, más que nuestro ojo. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama citometría de flujo, o inmunofenotipo. A la vez se le hace el estudio de genética, se observa si es que hay alguna traslocación, inversión, etcétera, duplicado de cromosomas, que pueden estar presentes en las leucemias. Asimismo, se le hace estudios moleculares. Por ejemplo, en la leucemia promielocítica, hay un gen que está mutado, que se llama PML rara, que es la traslocación 15-17. Esta traslocación, que lo podemos ver a nivel citogenético, lo hacemos, podemos hacerlo mediante un estudio molecular con PCR, y se llama PML rara. ¿Ok? Solamente para que tengan un conocimiento general. ¿Ok? Asimismo, a nivel de las láminas periféricas, o a nivel de la médula ósea, nosotros podemos encontrar células que nos podrían ayudar a dar un diagnóstico más artero, así no tengamos el inmunofenotipo. Podemos encontrar estas varillas de Auer, que son, ven unas coloraciones violetas, que nos dicen, este cuerpo de Auer, que esta célula maligna pertenece a una leucemia mieloide aguda. Pregunta, examen, en mil de preguntas que he visto. ¿Ok? En cuanto al tratamiento, si bien es cierto, no están preguntados, como les digo, están variando las preguntas, entonces yo quiero que tengan un conocimiento acerca del manejo general. Es quimioterapia. ¿Ok? Y la quimioterapia tiene fases, y cada fase tiene un nombre. Se llama inducción, luego consolidas, y luego mantienes. ¿Ok? Para las leucemias mieloides agudas, se da un esquema de citarabina con daunorubicina. ¿Ok? O altas dosis de citarabina, que se llama HIDAC. ¿Ok? Si es la leucemia promielocítica, el ácido transretnoico que habíamos hablado, si es la leucemia linfática aguda, la dosis, el tratamiento quimioterapico puede ir con vimpristina, pregnisona, dauno, el esparaginasa, y consolidación con altas dosis de metrotexato, metipenisolona, metrotexato. Y en el caso de las leucemias linfáticas agudas, dado que le gusta estar en los santuarios, como meninges y testículos, en el caso de las meninges, se da profilaxis en el sistema nervioso central. Entonces ponemos quimioterapia intratecal, es decir, dentro del líquido zafalorquídeo, también damos quimioterapia. ¿Ok? Y para algunos, no todas las leucemias, se puede hacer trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Ok? Transplantamos la médula ósea de un paciente que sea concordante con el paciente, y una persona familiar sobre todo que sea concordante con el paciente, y se transfunde la médula ósea. ¿Ok? Eso es un trasplante.